Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Chávez Guerrero y en representación de mi equipo conformado por Jessica y Mariana, quiero hablar un poquito acerca del último tema del proyecto integrador, que es la pertinencia de incluir o no la codocencia o docencia colaborativa. En términos prácticos y fáciles de analizar, tenemos que la docencia colaborativa no es más que una práctica actual docente en donde dos o más docentes encargados de algún grupo, de alguna asignatura, tienen la encomienda de poder compartir de alguna forma estrategias que permitan el desarrollo íntegro de una clase, de una sesión, de un proyecto. Ayudarse mutuamente en la conformación de aquellas actividades para los estudiantes en donde puedan de alguna forma verificar aquellos conocimientos, integrar nuevos conocimientos, nueva información, para poder lograr que el alumno cumpla los aprendizajes esperados, que como lo marca el programa de estudios 2018, pues es de alguna forma el objetivo y la meta más clara en este sistema. Para concluir de alguna forma este tema, quiero en representación de mi equipo argumentar de alguna forma que es buena esta estrategia de intervenir dos o más docentes en compartir habilidades, experiencias, información, actividades que lleven al proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más elevado, con una calidad mucho mejor a la que actualmente tenemos, buscando siempre la excelencia dentro de las aulas de clase y mejorar de alguna forma la práctica educativa, la práctica docente de los mismos integrantes de los grupos. Si bien es algo que poco a poco se está integrando en nuestra nueva realidad, debemos argumentar que sí es pertinente de alguna forma utilizar este tipo de estrategias, pero siempre en cuando no cometamos errores ni tengamos algunas dificultades con nuestro compañero, nuestra compañera docente. Es más bien una zona de reflexión, zona de compartimiento, de enriquecimiento entre ambas partes. De alguna forma tenemos esa nueva tendencia que hoy en día nos proponen los diferentes planes y programas de estudio, en donde compartir experiencias, información, actividades, ayudarse mutuamente no es algo malo, sino que tenemos que tener de alguna forma esa responsabilidad, ese compromiso con nuestra compañera docente de poder formar aquellas actividades que a nuestros estudiantes les beneficiarán y de alguna forma enriquecerán su conocimiento. De mi parte esto es todo. ¡Gracias!